Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Zunil llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud mi corazón yo no concebía como se quería En tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto al verte me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo seguirme sin ti? Música ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Música 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 Música